Que se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y solamente tú Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y solamente tú ¡Suscríbete al canal! Que se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú Ojos negros, piel canela que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú y tú y tú y tú Solamente tú